blanco 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 una bolsita cuantos de estos jamás la 7 7 si ok ok 6 6 ya 5 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 10 la 3 23 la 6 40 45 5 10 30 13 23 23 la 6 40 y un pendejo 23 en 6 23 en 6 40 no lo tenero tu puta madre tranquilo we a la velga pendejo tranquilo fuck you no lo tenero no lo tenero no lo tenero no lo tenero